Hola, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de visitar el campo agrícola? Si han tenido la oportunidad, ¿han observado los cultivos que allí hay? ¿En donde encontramos pequeños y grandes terrenos sembrados? Pues bien, les comento que Colombia es un país donde parte de su economía proviene del campo agrícola y que es en esta área donde encontramos campesinos con pequeños terrenos cultivados que no manejan buenas prácticas agrícolas. Por esta razón, yo José Ricardo Sierra, futuro agrónomo, he creado el proyecto Unidos Podemos Más, donde el objetivo es brindar asesoría y acompañamiento a estos campesinos que tienen pequeños cultivos. Para lograr enseñarles nuevas técnicas agrícolas y con esto obtener mejores producciones finales. Quiero tener el apoyo de la empresa privada y con esto lograr agrandar el grupo de trabajo con más agrónomos. Para así lograr incentivar a los campesinos y darles un apoyo, logrando que estos asesores socialicen sus conocimientos con los demás campesinos de su entorno. Gracias por medio de reuniones en un área de cualquier finca. Gracias.